Para encontrar y descubrir a tu amigo escondido, Top Toys te ofrece a quién elijo, un juego de razonamiento y deducción. Para ganar tendrás que deducir quién es el amigo escondido de tu oponente, antes de que tu oponente descubra el tuyo. Elegí tu color y agarré el tablero que corresponda. Cuando ambos jugadores hayan hecho lo mismo, elegí una carta naranja del montón. No dejes que tu oponente la vea, este es tu amigo escondido. En su turno, cada jugador le hará preguntas de sí o no a su oponente sobre su amigo escondido. Por ejemplo, ¿tu amigo tiene barba? El otro jugador tiene que responder con la verdad, diciendo, vas por buen camino, si la respuesta es sí, o vas por mal camino si la respuesta es no. Si la respuesta es afirmativa, el jugador puede seguir preguntando hasta que sea negativa y deba pasar el turno. Deducir quién es el amigo de tu oponente entre las 24 opciones, bajando las cartas de personajes que descartes. Por ejemplo, si tu oponente respondió que su amigo no tiene barba, deberás bajar todas las cartas de personajes con barba. Ya que no pueden ser su amigo escondido. Cuando queden pocas opciones, podés arriesgar el nombre del amigo escondido. Si acertás, sos el ganador. Pero si te equivocás, perdés tu turno. Así que cuidado, no te apures. Invita a un amigo y sé el primero en descubrir al personaje oculto con a quién elijo de Top Toys.